Buen día, bienvenidos a estas cápsulas de ¿Sabías qué? El programa Esa Noche Presenta TV con el escritor y maestro Antonio S. Almeida. Bienvenido, Toño. Muchas gracias, Jera. Buen día a ti, buen día a todo nuestro distinguido auditorio. El día de hoy, ¿Sabías qué? ¿De qué va a ser? De Guadalajara, de nuestra Guadalajara. Porque hay que recordar que hay una Guadalajara en España. Así es, no, nuestra Guadalajara. Nuestra Guadalajara. Y ven nomás, ¿Dónde me encuentro, Toño? Extraordinaria esa imagen. Excelente. De acuerdo. ¿Qué te parece si iniciamos? Correcto. ¿Sabías qué? Bien, ¿Sabías cuándo se fundó la Guadalajara Actual? Bien, la Guadalajara Actual se fundó en el Valle de Atemajá el sábado 14 de febrero del año de 1542. La fundación se llevó a cabo entre otras personas, básicamente con 62 familias, todas ellas europeas. La mayoría eran españolas y contadas eran las portuguesas. Oscilaba más o menos entre unos 250 y 300 habitantes, los que fueron los primeros habitantes de esta Guadalajara y aquí del Valle de Atemajá. Eso es la primera. ¿Sabías qué? Bien, ¿qué significa la palabra Guadalajara? La palabra Guadalajara viene de voces árabes y tiene por ahí dos definiciones. Una, río que corre entre piedras o río pedregoso. ¿Sabías qué? Bien. ¿A quién, cuándo llegó el primer ferrocarril a esta hermosa ciudad de Guadalajara? Llegó el 15 de mayo del año de 1888. Para ese tiempo, el gobernador del estado de Jalisco era el general Ramón Corona Madrigal. ¿Sabías qué? Bien. Aprovechando que tienes de fondo las hermosas torres de catedral. ¿Sabían nuestros distinguidos internautas que las torres no miden lo mismo y que además cada torre está asignada o dedicada a un santo? Bien. En la torre norte, que es, en este caso, si nos ponemos de frente a la catedral, la que está del lado izquierdo, la que está por el lado de la rotonda, esa torre, la torre norte, y está dedicada a San Miguel, mide 65 metros con 91 centímetros. La torre contraria, que es la del lado sur, la que se encuentra por el costado donde está el kiosco y la plaza de armas, esa torre está dedicada a San Santiago Apóstol y mide 65 metros con 55 centímetros, lo que hace una diferencia de 36 centímetros entre una y otra torre. Yo invito a nuestros coterráneos que el día que tengan la oportunidad de estar frente a las torres de catedral, se fijen en ese detalle, aunque es poco perceptible, pero si agudiza uno su vista, nota uno la diferencia de que la torre del lado izquierdo es un poco más alta que la del lado derecho. ¿Sabías qué? ¿Desde cuándo está la palabra tapatío? ¿Y qué significa? La palabra tapatío viene del náhuatl, que es tlapatíotl, y tiene dos definiciones. Una de ellas habla de el que vale por tres, y la otra es del precio por lo que se compra. Y ya conforme fueron pasando los años, esa palabra que originalmente era tlapatíotl, quedó en tapatío. Esto es la definición de la palabra tapatío, que nos distingue de una u otra manera como un gentilicio para quienes nacimos aquí. ¿Sabías qué? ¿Cuándo y quién fundó el hospital civil que conocemos en la actualidad? Esto se vio gracias a Fray Antonio Alcalde y Barriga en el año de 1787. Aunque en ese entonces se le conocía como Hospital Real de San Miguel de Belén, actualmente lo conocemos simple y sencillamente como Hospital Civil. Nuevo o viejo, pero en ese caso es el viejo Hospital Civil. Que está entre las calles Belén, Coronel Calderón, Hospital y Teneríes. ¿Sabías qué? Ya que estamos hablando de hospitales, el primer hospital que hubo en esta temprana ciudad fue en el año de 1557 y se ubicó en el barrio de San Juan de Dios. Fue el primer hospital público o el primer hospital civil que apareció en esta cuadrajara, 15 años después de la fundación de la misma. ¿Sabías qué? ¿Desde cuándo existe el que conocemos en la actualidad como el Parque Morelos? Bien, el Parque Morelos se inauguró en el año de 1750. En ese entonces recibía el nombre de la Alameda. Desde este tiempo sigue vigente este tradicional Parque para los Tapatíos. ¿Quién es entonces estaba abrazado por el río San Juan de Dios? ¿Sabías qué? ¿Sabía que el reloj del Palacio de Gobierno de Jalisco ubicado aquí en Guadalajara tiene un impacto de bala? Bien, este impacto de bala, que por obvias razones no han querido repararlo, porque de alguna u de otra manera es un acontecimiento histórico lo que se dio con ese hecho, fue dado el sábado 30 de enero de 1915 por el coronel Jesús Medina. Este coronel pertenecía a las tropas de su hermano Julián Medina, que a su vez ambos eran de los soldados de Francisco Villa. ¿Sabías qué? ¿Sabían ustedes que en el Palacio de Gobierno, aprovechando que estamos hablando de él, murió un gobernador de Jalisco? Me refiero a el general Ramón Corona Madrigal, quien el lunes 11 de noviembre de 1889, siendo las 7.55 de la mañana, se declara fallecido porque un día antes había sido atacado con una arma blanca. Y lamentablemente, ese día fallece este grandioso general, el general Ramón Corona Madrigal. ¿Sabías qué? Bien, ¿cuándo se inauguró el kiosco que se encuentra en la Plaza de Armas? Este kiosco se inauguró en 1907 y es un regalo de Francia para los tapatillos. Cabe mencionar que este es el segundo kiosco porque ya existió uno anterior que fue en 1882, cuando lo inauguraron. Así es de que estamos viendo el segundo, que por cierto es hermoso arquitectónicamente o artísticamente este kiosco. Bien. ¿Sabías qué? ¿Cuándo, en qué año se llevó a cabo la inauguración del famoso y hermoso Teatro de Goyado? Esto se dio el jueves 13 de septiembre del año de 1866, en aquel entonces llamado Teatro Alarcón, en honor al dramaturgo Juan Ruiz de Alarcón. Y ya años posteriores se le dio el nombre de de Goyado en honor al general liberal José Santos de Goyado porque él fue el promotor para que esta hermosa ciudad tuviera un teatro digno de la misma. ¿Qué? Bien. ¿Cuál fue el primer gobernador constitucional del estado de Jalisco? Fue Prisciliano Sánchez en el año de 1825. Y esto es, a grandes rasgos, lo que quisimos compartir con ustedes sobre datos de Guadalajara. Muchísimas gracias, Toño. Muy interesante. Y los esperamos el próximo jueves con la cápsula de Sabías qué. Gracias, Toño. Muy amable, Jera, y gracias a todo nuestro distinguido y apreciado auditorio. Hasta la próxima. Hasta la próxima.